¡Gracias! 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 ¿Cómo sería la pena, cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¿Cómo sería la pena, que mi alma sea mi río? ¡Gracias! 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 La niña de la palabra, la palabra, mujer de mi hija, que yo me busco en los callejones, a ver si me siga lancadamente. Me está viendo corazones Que mucho es el que me falta Ay, me deja que te mire, te mire, Rosy Me deja que te mire, te mire La cara y el pie La cara y el pie La cara y el pie Me deja que te mire, te mire, Rosy Me, 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 me Me deja que te mire, mi, me, me, me ama Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.